El presidente de la República y los secretarios, al menos los secretarios de Defensa y Gobernación, dijeron ayer que los hechos violentos de hace unos días en Baja California eran o una respuesta desesperada de los grupos criminales ante el asedio de las fuerzas federales o actos de propaganda que sólo probaban su debilidad. El presidente López Obrador, los secretarios Sandoval y Adán Augusto. Pero entonces salió el senador morenista Jaime Bonilla, el ex gobernador morenista de Baja California Jaime Bonilla, para decir que nada, nada de eso, que los hechos violentos son causa del gobierno fallido de la morenista Marina del Pilar Ávila. Y para quien lo dude, ahí está. ¿Es un gobierno fallido? ¿No puedes decir otra cosa? En mi gobierno jamás pasó eso. En mi gobierno había paz social. ¿Ok? O sea, no que no hubiera incidentes o homicidios, pero no esto. O sea, es inaceptable en un estado de derecho que exista en este tipo de situaciones. Eso es lo único que les dice a ustedes, es que hubo arreglos que no se cumplieron. Esa es la realidad. Y no debes de meterte en ese tipo de cosas. Yo creo que no hay tranquilidad porque las autoridades no están con la calidad moral para pedir que las cosas se tranquilicen. Gobierno fallido. Eso lo único que dice es que hubo acuerdos que no se cumplieron. ¿De qué habla el senador por Morena? El senador con fuero de Morena, Jaime Bonilla. Sus palabras son honestidad valiente, son despiste absoluto, o es un resentimiento tan grave como para decirle fallido, mentiroso, al presidente de la República y a los secretarios de la Defensa y Gobernación. El senador Bonilla, se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.